primer paso la factorización de cada uno por aquí arriba está el vídeo que explica cómo se han factorizado esos dos polinomios para hallar el número de factores algebraicos primero necesitamos los exponentes de los factores primos los factores primos son los que salen de esto que quedó multiplicándose para que sea factor primo esta variable que está aquí adentro que es el a tiene que estar presente aquí está presente la sí acá también entonces tenemos dos factores primos ahora sus exponentes exponente de este paréntesis acá no se ve así que se sobretiene que es uno acá también ahora sí número de factores algebraicos a cada exponente le sumo 1 a este 1 le sumo 1 y me queda 2 por ahora a este otro ya no hay más así que ahora le resto 1 como dice la fórmula 2 por 2 4 menos 1 sería 3 3 factores algebraicos tiene este polinomio ahora por acá muy similar factores primos son los que salen de esta multiplicación ahora la variable que tiene que estar es el m acá no hay así que este no es acá sí si es si es si es tres factores primos sus exponentes no se ve exponentes así que uno por acá uno por acá y también por acá ahora sí número de factores algebraicos sumamos 1 a cada exponente le sumo 1 por acá y sería 2 por acá también acá también y al final le resto 1 2 por 2 por 2 es 8 y menos 1 7 7 factores algebraicos tiene este polinomio fin